Buenos días, vamos a presentar esta vigésima edición del torneo de Navidad de Cartagena FSE que organizan el Cartagena Fútbol Club. Es una nueva edición en la que se van a congregar en instalaciones del polígono, del campo de Gómez Meseguer, cerca de más de 400 niños en edades de Levín y Prebenjamín. Todo un éxito, nada más que hay que ver el cartel de los equipos que van a participar, que estoy viendo desde el Villarreal, Orca, Unión Molinense, Promesas de Murcia, al final un elenco de grandes equipos que van a hacer las delicias en este torneo de Navidad, el cual también, leo, es benéfico por dos vertientes, una recogida de juguetes para que ningún niño de nuestro municipio pase la Navidad sin juguetes y luego también una recaudación para destinadas a la Asociación de Fibrosis Quística de la Región de Murcia. Enhorabuena por esa iniciativa, leo, de que al final, pues eso, que el deporte ayude a todas las personas que incluso lo están pasando mal, que el deporte debe ser siempre un referente y una ayuda para todas estas personas. Como decía, el próximo 10 de diciembre se celebrará este torneo con una afluencia de más de 2.000 personas, deportistas unos 400, pero al final con los padres, con todas las personas que vamos a ir a disfrutar de este torneo, cerca de 2.000 personas, eso es un éxito, que podamos organizar este evento en un solo día y con tanta cantidad de gente es digno de elogiar, así que leo, enhorabuena de nuevo por este torneo, que llevan 20 y el año que viene esperemos tener el 21 y poder hacerlo, si es posible, un poquito más grande con vuestra ayuda y que Cartagena pues siga siendo el referente regional que está siendo con este año de Ciudad Europea del Deporte dentro de todos los aspectos del mundo deportivo, desde las bases al deporte profesional. Así que le doy palabra a Leo para que dé unas pinceladas de cómo va a ser, se va a estructurar el torneo, de las categorías, al final todos y cada uno de los partidos y cómo van a encajar a esos 400 niños en un solo día para que hagan este torneo. Buenos días a todos, muchas gracias al concejal, también daré las gracias a las empresas patrocinadoras porque gracias a ellas pues podemos dar servicio año tras año a realizar este gran torneo que a nivel de la región de Murcia en Navidad es de los más soleras. Y bueno, vamos a hacer dos categorías, categoría Levin de 16 equipos y una categoría Prebenjamín de 8 equipos. Al final son 24 equipos divididos en tres campos que vamos a tener disponibles de Fútbol 7, dos en el Fútbol 11C Particial recientemente inaugurado y uno en el Fútbol 7. Al final, durante todo el día se harán partidos a partir de las 9 y media, a las 9 será la presentación y la entrega de trofeos está disponible sobre las 7, 7 menos cuarto. Recargar también el tema de que toda la gente, todos los niños que participan van a traer un juguete para o bien, como hacemos todos los años, sumarlo a la campaña del Ayuntamiento o lo llevaremos a Cáritas. Y también este año el tema de la Asociación de Fibrosis Quística, pues creo que es un evento, como bien ha dicho el Concejal, que podemos aprovechar para recaudar fondos para ese tipo de asociaciones. Por mi parte nada más, daos las gracias a todos y que haga un buen día y acompañe el ambiente y que los niños sobre todo se lo pasen en una jornada deportiva.